Que lo que mi gente está al más freestyle, sesión 18, ¿qué tenemos hoy ya ahí? La gente desde que vio ese pañuelo le va a llegar que lo que es. Tenemos el tigre que está representando artísticamente a los TNT. Es verdad, la joya con nosotros. El rey de la tendencia. Encialbertico con nosotros. Dale pa' acá. TNT. El rol de barrio. Joya. Yo quiero que tú me prendes a esta cabina. Y no fuimos a tendencia con nosotros. Fuera de la tendencia. En drill, en drill, empieza. La joya, la joya. La joya, la joya, ahora. Dame, dale. Lady. Pow. Gange, la joya. El rol de barrio. Sesión 18, estar mal freestyle. Free the gang, gang. Vamos a esto, vamos a poner claro esto, tigre. Gang. Después que estaba lambiendo, estaba y que chimiendo, manito mío no me falle. Apoyando otro bandos, estando de este lado, buscando que se te metralle. Ruegale a Dios que te quede pegado y ese sonido no se vaya. Tú cantas bonito, papel de mujer y a mí me respeta la calle. Pal de tribuquillao, le pasé por el lado. Más duro que usted dio obligado. Es mejor que tú vi el fin del mundo. Y no un tenete endemoniado. C4 pa' ser chispero. Pa' dejarlo tirado. Sabemos que tú eres de na, 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 nina. Por esa razón, te ten mucho cuidado. Valor de más, pistola de más. Este hijo de Duarte, rapa tu mamá. Más decisión y coraje que ustedes. Tú hablas de calle solo por rimar. Cuando te llegan los bobos, te embala a correr y no te vemos jamás. El chamaquito que canta bonito, oficiado de mujer en la calle. Que más si te quiere morir, dale, ven, ven. O te freno yo si la guen, guen. Nació y criado en Monti Culebre, estos cuervos ya no me sorprenden. Tú y tu corazón, tu maricón, por sonido ese culo lo venden. Si un día me pongo pa' ti, te salgo a buscar y ellos no te defienden. Soy un tenete de primera y tú de segunda ramera. Los chules que corren conmigo, quieren disparar, no quieren nueva era. El papá del drill en DR, iba a ser hasta que me muera. Y cierra ese pico, mamá, huevazo, que antes de tú seas, hace rato yo era. Dando la par en el norte y yo nunca he ido por ahí. Muchos manitos parecen mujeres con un Jevitray. Se olvidan que soy de la tribu. 3 de 7, compay. Si Postmo tuviera vivo a los discos de ustedes, le da copyright. A un hijo de caballo, fuerte, al respeto. Todos quieren mi pueto, tan dolido porque a diferencia de ustedes. Yo soy más completo, pegando los drill en la Sirio. Un nuevo asado como viendo esqueletos y ustedes capuches y abrigo. La misma cotorra copiando los prietos. Si aprieto, lluvia de tiro pa' que no comparen demonios con dioses. Agarra un machete y dibujo en tu pecho. 4, 1, 6, 12. Los muchachos están en rebeldía, pero datos fríos, entendí sus reboses. Si vienen al patio, son invisibles. Si voy pa' ya mi nombre se conoce. No, bajamos la nota. Forever prendemos la hate. Verde la bandana de Dominicana. La ganga popote por ley. Patria. Los shooters. Ey, con tiro pintamos tu cara a la grota al demás que parecen el rey. Pfff, 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 pfff. Pero esto tiene piano. Dame, dame cuente un poquito de mi vida. No le voy a acotorrar a los tigres. Yo, yo. Nací pa' morirme en mi mente no hay miedo. Tú disparas con los dedos. Decisión y coraje. Le sobran mi ganga. Si llaman pa' guerra, yo nunca me quedo. Fronteo cadenas solo porque puedo. Porque con ella a tu puta le enredo. Cuando chamajito movía la droga en una bicicleta de freno torpedo. Pum, al piso. Ese pequeño llegó sin aviso. La favela la tengo en mi mano. Si quédate vivo, fue Dios que lo quiso. En esta vida no tengo mellizos. La pongo en fran de la bermuda y calizo. Ahora estoy viendo una lluvia de mono y ustedes están viendo lluvia de granizo. Solo a Dios le tengo para. Luego el hater se dispara. Ustedes quieren quítame la corona. El que llega de frente se asara. Tenemos la combi completa. La olla me hizo que yo me plantara. Al cuero le doy con el ripio. Ya no es necesario rapa con cuchara. Todos los gander están en mi club. Si se habla de problemas, tú quieres. La ganga con los pañuelos, pitol, engancha. Si nunca te te mueres. Tú, dime con quién anda. Pa' yo decirte quién eres. Me di en el día, tú te des a un gatico que andan disfrazado de mujeres. Gang, gang. Los muchachos están en chimes. Pero uno siempre anda en vía contraria. Voy por ustedes. Disparé primero. Gang. Ellos dicen que son gander, pero le llegó la hora. Y agárralo de cabeza. Y entrarlo de una vía a la licuadora. Mi rap o el bajo mundo lo enamora. Que loco tomó del punto. Solo dicen el tigre tatotadora. Y yo, mejor lo opino y brego como un asesino. Te hago chua pa' que te acuete derechito en la blandino. General de que no te pongas ese pino. Tú te adica el mundial y te das laína. Má lo árabe y lo chino. Real, pero qué cínico. Bellaco haciendo cuarto en una silla y tú de mente paralítico. Ya descubrieron los científicos que me apodan Grey. ¿Por qué estoy violando esta sombra de químico? Este es mi infierno. Bienvenido al gel verero. Más cuarto, más prendi. Más que tú, yo soy rapero. Te moriste porque ni paré primero en esta vida y en la otra. No me jodes a matar de un gatillero. Pa, pa. Error de barrio. Pa' que te claro. En esta vida y en la otra. Para de para. Yo arrapeo tanta droga que discrimeta me puso un detective. Controlando la marea, los piratas del Caribe. Tradico mi mensaje, identifico al que lo vive. Yo no soy un mandamiento, soy Moisés el que lo escribe. El movimiento te describe. La verdad hay que decirla. Se fue la esencia del pasado, pero voy a revivirla. Avelino trajo el rap cargado en una mochila. Dijo, toma, que eso es tuyo y tiene que cuidar los pilas. Lo estoy llevando por mi calidad de músico. Las para de tu tede, aunque suene medio rútico. Grabe con secreto y mi talento se hizo público. Han llegado 200 artitas y como quieras, soy el único. Disparo, cotorra, pan y pa' la porra. El player mío, tú el que te fuera de base, mejor gorra. Claro que me voy pa'l cielo porque ya yo hice la obra. Saliendo 12 mandamientos y un artita que lo cobra. Gang, gang. Vienen por mí. Salí del guero, sumé con el dinero y dividí con compañeros. Antes de salir a la calle me presino de primero. Porque no sé en qué momento va a llegar a un misionero. Siempre cargo mi chispero porque hay mucha gente mala. Y hasta panas de la infancia que ya quieren darme bala. Aunque sea peligroso, esa gente hay que trátala. Son basura en el entorno que más tarde hay que botala. Por ahí tengo a mi madre que nadie me la señala. Porque ella parió un guerrero que le prometió cuidar. El balbo me dio ese ángel pero le falta en la sala. Me la tiene en pie de guerra y soy su chalecuante y va la actitud de delincuente. Con pensamiento noble yo nací derechito. Ya no hay vaina que me doble. El que me salte con historia le dejo tatón mi nombre. Yo tengo mi huevo y grande y no la cojo de otro hombre. Humilde con lo mío y firme como un roble. Si brindaste lealtad hay que pagarte con el doble. Un día iba caminando y del cielo me cayó un sobre. Dios me dijo en una carta que no iba a morirme, pobre. Amén, amén, amén. Pa' los que están hablando que vienen por mí. Aquí estoy esperando por toditos ustedes. A ninguno yo lo he visto por ahí disparando. Solo comentando na' más por redes. Yo sí estoy graduado por la gantería. Y sabía que nada de esto me dejaría. Me quité de la calle y me quedé joseando. Ahora tengo la vida que yo quería. De la victoria pa'l mundo. Triste realidad del loco de ustedes. Pa' que te claro escuchen. No es goto, Rafael. Yo, primero muerto que rendime. La lucha que cogí no me deprime. Esas son cosas que la pienso pa' reírme. Yo sé que hice cosas malas y hoy me sale arrepentime. Aunque Dios lo sabe, estoy aún el quiso bendecime. Muchos ya quieren hundirme con su falso comentario. Criticando a mi persona pa' calentarme en el barrio. No te miento, mi progreso hizo que se llene en barrio. Que una vez iban a mí, pero apotaron al contrario. Ellos están deseando los niveles que estoy. Y cada día estoy más claro que pa' arriba yo voy. Al que me anda señalando, lo pongo claro hoy. Yo logré lo que tú puedes. No envidie lo que soy. Y ahora cambió mi vida. Y ya sé lo que se siente. Está feliz dando rodillas al que siempre está presente. No es lo lejos que lleguemos. Es que seamos resistentes. Ahora me dicen la nevera, siempre frío con mi gente. Free the gang, gang. La joya. El rol de barrio. Yo soy MC Albertico. Estar mal freestyle. Sesión número 18. Ando con Dandy, el capitán. Papá video en la cámara. Ya ustedes saben. ¿Quién? El plata ahí que no me va a dejar mentir.